¡Vamos! 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 Ya que estamos de fiesta Hacemos un homenaje a quien te apetezca Al taxista de Madrid Por ejemplo A los taxistas de Madrid A él ¡Fuera! 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 Y al conocí yo, como el medio lo quería, solo lo daba por vuestros. Y no estaba por tu amor, y no estaba por tu amor, y no estaba por tu amor. Me gustaba, tomando cálculo, y no estaba por tu amor, y no estaba por tu amor, y no estaba por tu amor. ¡Chévere que chévere! ¡Chévere!